Y lo peor es que es la segunda vez que pasa eso Casi lo meto Que no se, tenia un Lucio y se cambio Messi Tenga que ca- vale Ah no vale, ahora Ahora alguien dice que ya no es el que da el que da ¿Sabes qué? Kikaku wei doli wei, vámonos niños Lore, te has que tomar por el culo Viste es poderoso Matados a todos Matados a todos Estoy muriendo Estoy muerto LoL ¿Te has confiado el puto tu solo o que? No Esperadme mis niños ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay gente que tiene que ir ahí dentro Yo no ¿Dónde estas? ¿Estas aquí? No pero es que dijiste lo de eso Ah no, no, otra cosa No, ya, ya Pero que eso lo hice cuando hace Deja en time ¡Que caco! Vámonos ¡Jaja! Vámonos ¿Dónde estás? Que te cures ¡Mata, mata, mata! ¡Vamos! 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 ¡Mata el Lucio! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¿Are you proud, Lorenz? ¡Sí, sí! ¡Que te aprecias a la persecución esa! Pues como... Este Lucio por mi cojones que te muere Por eso antes de Dios, GES quiere suscitar Pero no lo he hecho porque me he quedado como a la mierda Lo haré como que haya cuatro o cuando uno de ellos sea Lorenz ¡Que cajo! Veo que el Lucio está cajo que a ver si quiere vengar Intuición ¿Dónde está Lorenz? ¡Mata los, mata los! ¡Estoy en ello! ¡Vámonos, niños! Creo que hemos sido un poco clave Creo que la hemos liado Fardísima Creo, eh El combazo, mi niño El combazo ¿Cuánto has curado? 2779 El 89% El 89% es esto ¡Vámonos, Lorenz! ¡Vámonos, Lorenz! El combazo No le ha asustado absolutamente nadie Porque tu nunca te ha muerto No, yo no he muerto Lio, lo usare cuando haya cuatro o cuando uno esté muerto O los dos, ¿sabes? Y no, no. Vale ahora para mí. Vale, ya está. Triple kill easy. Te estoy dando el plan 200... 200 asistencia, defensiva. Básicamente está como, la anda para curar a los demás y usted aquí va a curarse a ti, ¿sabes? Solo cura a los otros cuando tú no estás en peligro inmigrantes, ¿no? Ahí está que dice, ¡mátala! Complicado Pensé que iba a salir por ahí ¿Dónde está esa calzada? Hay alguien por aquí Saria y Lucia Porque así es muerto Está llegando, acabo de una padecerte. Ahora si da un buen momento para que os muráis 4 muy pegados. Así como opción, ¿sabes? ¡Flores! ¡Mi niño! Te faltaba un micro de vida. Me quedaban 21. Esto está de la puta esta vez. ¡Qué caco! Ah. Hay gente. Hay un tic-tac que no hay suerte. ¡Oh no! ¡Flores! ¿Eh? ¿Dónde está? Ah, la pide toda la vida, la pide todo Otra vez Me grabaron la regla Sí, salió Se me está chulando, ¿qué haces, tío? Vámonos, niños Vámonos, niños Luego me grabaron eso, eh ¡Normal! ¡Normal! ¡Mira! Esto me gustó Es que es como Es que es Bumba Todo con culo Vámonos, niños Y yo llego y digo ¡Loren! ¡Eres el más famoso de la historia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Uno, qué pena! ¡Oh, mira! Esto se ha llevado a otros dos Porque, tío ¡Mira, mira! Kirt Objective Kirt 16 ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, sí!